El millonario Bob olvidó que su hija Chloe necesita atención, no dinero. Y la pobre Lía tiene un problema diferente. Le cantaría algo de comida sabrosa y cara. Las chicas están discutiendo para conseguir lo que quieren, pero gritar no ayuda. ¡Guau! ¡Qué encuentro! Se parecen bastante. Por eso decidieron cambiar de lugar. ¡Guau! ¡Nadie notará el cambio! Una cena en un restaurante caro es algo normal para los ricos. Pero Lía ve ostras por primera vez. Ahora Bob le mostrará cómo comérselas. Es muy sencillo. ¡Ajá! ¡Entiendo! ¿Te gustan, Lía? Realmente no. Bebé, ¿qué pasa? ¡Eso es tu favorito! ¿Qué ocurre? Chloe tiene mucha hambre. ¿Qué estás diciendo? Oye, cómetelo. Menos hablar y más comer. ¡Buen trabajo! ¡Es tan sabroso! ¡Belísimo! ¡Guau, qué armario más genial! ¡Es el sueño de toda fashionista! ¡Guau! ¡Sí, sí, 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 sí! Esto parece un vestido que usaría una princesa. Tal vez es demasiado pequeño. Oye, ¿puedes ayudarme a sujetarlo? Un poco de esfuerzo y se verá genial. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Auch! No deberías haber hecho enojar a Lía. ¡Desátalo, por favor! ¡Fallo! Chloe está revisando el armario de una chica pobre. Bueno, no hay mucho. ¡Dios mío! ¡Esto es basura! Pero ella puede hacer algo con eso. Bueno, que lo creo. Ella puede ir a un carnaval luciendo así. La mamá está sorprendida. Los millonarios están teniendo una cena familiar. Lía decidió probar un plato nuevo. ¡Oye! ¡Eso es para las manos! ¡Oh! Ahora todo está claro. ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¿Qué sigue? ¿Agua de limón? Cariño, ¿qué te sucede? ¿Lo has olvidado todo? El siguiente es gazpacho. ¡Sabroso! ¡Oh no! Lía está equivocada otra vez. ¡Es una sopa! ¡Solo te la comes y eso es todo! Sí, ahora Lía lo entendió. Chloe y mamá vinieron a un restaurante. Bueno, ¿qué hay en el menú? ¡Genial, espaguetis! ¡No, eso es demasiado caro! ¡Oh, eso es lo que necesitan! ¡Solo un segundo! ¡Wow! ¡Increíble! Mamá vino preparada. Hicieron espaguetis de manzana. ¡Wow! ¿Y qué hay del sabor? Está bien, pueden comerlo. La cuenta. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hay tantos números! ¿Por qué es tan caro es una manzana? Sí, lo es. ¡Increíble! El padre millonario cree que Lía debería estudiar música. Pero parece que a ella no le gusta. Tocar la flauta no es tan emocionante como escupir. Tal vez Lía puede aprender a tocar el teclado. ¿Yo? Está bien. Lo intentará. ¡Puedes quedarte sordo con esta horrible música! ¡Deténla ahora! ¡Detente! ¡Déjalo! Chloe organizó un mini concierto. Ella canta y baila como una verdadera estrella. ¡Oh! Y aquí está su fan. ¡Increíble! Hicieron una banda familiar de chicas. ¡Genial! Lía está de cumpleaños y está recibiendo regalos. ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Wow! Es una barra de oro. Por cierto, recuerda cómo mami también la sorprendió con oro. ¡Gracias! ¡No puedes ponerlo en la alcancía! ¡No! ¡No, no! ¡Eso no es dinero! ¡Es un caramelo! ¡Oh! ¿Caramelo? Eso está mucho mejor. Bueno, ella tiene que compartir con su mamá. ¿Qué tal si este también es dulce? ¡Auch! Está actuando muy raro. Lía es fan de Huggy Wuggy. Pero papá no tiene tiempo para mirar su arte. ¡Papá, por favor! Oye, ¿qué pasa? Quiero conocerlo en persona. Sí, sí, por supuesto. Lo tengo. El pobre vino a una cena romántica en contra de su voluntad. Pero Lía está feliz porque papá paga todos sus caprichos. ¡Abre la boca! Chloe y mamá se relajan y leen revistas. ¡Genial, es BTS! ¡Me encantaría conocerlos! ¿Qué? Oh, bueno. Solo un minuto. ¡Oh, genial! ¡Mira lo enamorada que está! ¡Mamá hizo feliz a su hija! ¡Qué lindo! Lía está haciendo yoga. Oh, es más difícil de lo que parece. ¿Cómo está haciendo eso? ¡Auch! Es demasiado complicado. Chloe no pierde la esperanza de poder usar sus jeans favoritos. ¡Mamá! Por supuesto, mamá siempre vendrá a ayudar. Un poco más. ¿Y más? Ella necesita probar de todas las formas. ¡No lo hagas! Tiene una idea. Ejercicio y limpieza son una combinación interesante. Es bueno para la casa y para el cuerpo. Lía tiene un trono personal donde se sienta y desplaza su teléfono. ¡Oh, papá! Llegaste justo a tiempo. ¿Puedes comprarme un hoggy? ¡Puede! ¡Puede! No hay problema. ¿Es suficiente? Pero papi, solo necesito dos. Por supuesto, tómalo. Bueno, el papá no escucha a Lía en absoluto. Sentada en una casa de cartón, Chloe sueña con ser realmente rica. Hay tantas cosas que ella no tiene. Mami, ¿puedo tener una casa, un yate y un auto? Realmente lo quiero. Mamá no tiene dinero. Pero tiene una oferta de trabajo. A Lía le encanta mirarse al espejo y prepararse. Pero cuando tienes un estilista personal, no tienes que preocuparte por el maquillaje. ¿Qué opinas? No. Sí, genial. Chloe está teniendo problemas. Un gran grano arruinó su estado de ánimo. Cielos. Mamá, mira esta monstruosidad. ¿Cómo lo elimino? No te preocupes, lo arreglaremos. Es un tratamiento de belleza para toda la familia. Es genial ver tu película favorita y comer palomitas de maíz. Oh, estos dramas me emocionan tanto. Papá, quiero que esté aquí. No hay problema. Oye, Jamie. Haz realidad el sueño de mi bebé. Estará hecho. Bueno, señora, salga de aquí. Oye, espera. ¿Quién es ella? Oh, sí, mi niña. Mamá, ¿podemos ir al cine? Por favor. Ups, mamá no tiene ni un centavo en su billetera. ¿Qué debería hacer? Lo tengo. Ve allí, más cerca de la ventana. Gran vista. Gracias, mami. Lía y Chloe extrañan sus antiguas vidas. Fueron tantos momentos felices. ¿Qué están tramando? Quieren sorprender a sus padres. ¡Oh, ten cuidado! Parece que se gustan. Pero estas no son todas las sorpresas. Las gemelas revelaron su secreto. ¡Hum, fum, fum! ¡Hum, fum! ¡Hum, fum! ¡Hum, fum!